Para evitar que más menores se vean afectados en cuanto a la pensión alimenticia, la cual es una obligación legal que incluye la provisión de alimentos, educación, vivienda, ropa y atención médica para los hijos, la diputada Sujei Torres Rodríguez señaló buscar armonizar las leyes locales con las federales en cuanto a este tema. Propone que a los padres de familia que no cumplan con estas obligaciones, al momento de solicitar algún trámite importante como licencia de manejo, pasaporte o incluso hasta para pedir un empleo, en las instancias se les pida como requisito contar con su constancia de no deudor alimentario, de lo contrario, si este aparece en el padrón de deudores, no podrá ser otorgado su servicio. Hoy vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos en el Congreso para de nueva cuenta subir el tema en la agenda legislativa y poder armonizar, lo que yo quiero hacer es que armonicemos las leyes estatales con las leyes federales, el pretexto del programa de deudores alimentarios siempre hace el tema del recurso. Hoy no queremos recurso, hoy lo único que yo estoy buscando es que podamos armonizar la ley local con la ley federal que ya existe, porque ya hay un registro nacional de deudores alimentarios que está a nivel nacional y que lo trabaja y lo maneja el dictacional. Lo único que queremos y lo que voy a buscar y lo que voy a hacer el día de hoy, porque vamos a reformar varias leyes, es que haya requisitos, por ejemplo, en la ley de tránsito, en la ley de niños y niñas y adolescentes, en el código civil, para que si alguno, pero también hay casos de mujeres hay que decirlo, quiere ir a sacar su licencia de manejo, pues uno de los requisitos que se soliciten ahí es su constancia de no deudor alimentario, que no es tener padrón nacional. Que si se va a casar o se quiere casar por el registro civil, pues que uno de los requisitos sea manifestar con su constancia que no aparece en la lista de deudores morosos. Entonces, vamos a armonizar las leyes con la ley federal para que ya no haya pretexto. No queremos requisitos, no se requiere, lo único que requerimos es acomodar nuestros temas locales, nuestras leyes locales con la ley federal, para que tengamos ese padrón y que si un juez detecta, porque así nos marca la ley, que un personaje, un hombre, tiene 60 días de no cumplir con la pensión, pues el juez tiene por obligación que informar al tribunal correspondiente que esta persona no está cumpliendo. Informo para La Voz de Durango, Sara Valenzuela. ¡Gracias!